Uno, cuatro, tres, dos, uno ¡Empiece la batalla! ¡Ahí! Por supuesto La verdad te quemará Agradezco tu ayuda Un aliado necesita nuestra ayuda ¡Mate! Debo retirarme Los espíritus me ayudan Los espíritus susurran su aprobación Los espíritus susurran suyo Los espíritus susurran suyo Entonces la verdad te quemar ¿El es espíritu? ¿Vale? Las espíritus susurran suyo Tu rostro al corazón Tu rostro al corazón ¡Adelante! ¡Capturen los altares en mi nombre! ¡Debo retroceder por ahora! ¡Lord Cuervo, Lord! ¡Es hora de terminar con esta fuerza! ¡Acaben con el núcleo de la Guardia de la Cripta! ¡Yo soy el amo de este rango! ¡Y nadie me lo parará! ¡No! ¡Me falta practicar! ¡No! ¡El altar es nuestro! ¡Dispárenle al Guardián de la Cripta! ¡Cállate, Siongermo! ¡Estas son las reglas del exo! ¡Los espíritus me ayudan! ¡No! ¡Los héroes desbloquearon un nuevo talento! ¡No! ¡No debemos demorar! ¡No debemos demorar! ¡Lo salto se levanta! ¡No! ¡No debemos demorar! ¡No! ¡Ah! ¡Ahora lo hacer! ¡Suscríbete! 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 ¡Es una pastebolina! ¡Nuestra incapacidad sí estáis por el mundo! Los espíritus dicen que aún no es mi hora El camino está despejado La verdad te quemará Si alzan los anotarios Prepárense ahora El camino está despejado El camino está despejado El camino está despejado Este rey no será tu, solo el mío. Si fuera tú, iría a una fuente de sanación. Me has sanado. Mis bendiciones para ti. Si fuera tú, iría a una fuente de sanación. No debemos de morir. ¡Esto es una mostrante! ¡No nos vamos! ¡No! 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 Que te lleve la oscuridad. ¡No! 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 Tengo que retirarme. Esa no. ¡No! ¡No! Los espíritus me ayudan. Capturen los altares y acaben con el guardián de la querida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya sabía que podía hacer eso! ¡Yo también he abierto mi túnel! ¡Yo te malvigo! ¡La batalla se vuelve a nuestro favor! ¡Me has sanado! ¡Mi bendición es para ti! ¡Es el momento! ¡Suscríbete al canal! 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 Y nadie... ¡Apente! ¡Los hijos, héroes! ¡Midellas para todos! ¡Mepi-pi!